Señores, tenemos a un genial imitador, imitador de cantantes que no se dan fáciles, de políticos, imitadores de voces, pero de cantantes no se dan fáciles. Bueno, muchas gracias. Martín Russo, hoy en TN3. Muchas gracias. ¿Cómo estabas? Un placer como siempre. Esta es la única imitación de Luis Miguel a la que el mismo Luis Miguel le mandó con una especie de franela autografiada, donde te decía que eras el mejor imitador del mismo. Sí, fue realmente un privilegio, una sorpresa que Luis Miguel diga eso, así que ahí lo tenemos enmarcadito en casa con la firma de él, como recuerdo. No hay muchos imitadores de cantantes en Argentina, ¿verdad? Hay más imitadores de políticos, de personajes famosos, pero no tanto de cantantes. Hay algunos que son muy buenos, pero yo siempre me he dedicado a esto desde 14 años. Tú eres un gran cantante, Martín, y las cosas que te he visto hacer es impresionante. Señores, escuchen el diango de Martín Russo. A ver, un poquito así a capela, ¿eh? Sí. Corazón que le has hecho a mi corazón, la vida siempre ha sido así. Es un diango ortopédico. Sí, sí, sí. Oye, ¿y el Kiko del Chavo del Ocho? Ah, ese personaje es hermoso cuando dice... ¡Ay, Dios! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Que me desesperas! ¡Hora, Chavito! ¡Mira qué cara hermosa que tengo! ¡Mira qué cara! ¡Las niñas hermosas! Buen personaje, señor, un aplauso. Y el José Luis Rodríguez, increíble. Ay, querido Puma, cuando dice que Dios les bendiga a todos, qué hermoso y qué bonito la alegría de poder sentir y compartir cosas lindas y hermosas. Agárrense de las manos, unos a otros conmigo, juntos podemos llegar, donde jamás hemos ido. ¡Anda! Se va a presentar, señores, el sábado... Este sábado, 8 p.m. Mirá, te paso todo el chivo, ¿eh? Sí. Este sábado, 8 p.m., Chacha Rooster, 1120, Collins Avenue, dentro del Lord's Hotel. Me lo aprendí de memoria, fue difícil, pero lo aprendí. Un show espectacular con la vedeta argentina Pamela Armendariz, brindando toda la sensualidad, el brillo. Te acompaña Pamela, preciosa mujer. Sí, sí, preciosa, una rubia espectacular de Argentina. Y tendremos, bueno, como 30 imitaciones, una hora de show, cambios de vestuarios, humor sano para toda la familia. Tremendo show, ¿te llevas bien con Zabala? Zabala es un gran amigo, le mando un beso grande, claro. No hay celos de ningún tipo. No, para nada, al contrario, gran admiración. Gracias. Martín, muchas gracias por esta visita. Bueno, ¿qué hago? ¿No voy, no? No, no, ahora vamos a disfrutar la rutina que tienes preparada. ¿Qué te parece ya que tengo de competencia este sábado en otro espectáculo a Carlos Vives? Sí. Si hago la imitación de él para que la gente venga a mi show, lo vea a Carlos Vives y a 30 imitaciones más. ¿Te parece bien? Martín Russo, señores. Música maestro, vamos a estar. Y esto comienza nada más ni nada menos que Carlos Vives así. Música. A ver esas palmas. Allí también en sus hogares, con todas las ganas, con toda la fuerza. Vamos. ¡Vamos! Y ahí llego yo. Llego yo y ahí vamos a ver. Y ahí vamos a ver. Vamos a ver cómo hay goza, cómo hay goza, el gozar con el bebé, con el bebé, el bebé africano de él. Mírala, mírala qué linda es, linda es, linda es y se le ve, se le ve, se le ve, se le ve yo no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué tiene más de él. Y ahí llego yo, ya llego yo, llego yo y ahí vamos a ver, ya ahí vamos a ver. Vamos a ver cómo hay goza, cómo hay goza. Hay goza con el bebé, con el bebé. Sí, 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 sí Dímelo porque estás fuera de mí Al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo sin enamorar Y hazme sentir todo lo que yo ya siento Después yo te veo y tú me miras Vamos a comernos nuestra vida Yo no voy a conformarme inventándote Siempre has sido así Porque yo no puedo despegarme de ti Cuanto más quiero escaparme más me quedo Mirándote los ojos sin respirar Esperándose un tiempo para empezar Dímelo porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Mirándote los ojos sin enamorar Y hazme sentir todo lo que yo ya siento La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste mía Y hoy quiero cobrar la de mi sed ¿Por qué te fuiste aquella noche? Porque te fuiste sin regresar Y me dejaste aquella noche Con el recuerdo de tu traición Martín Ruso, señores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!